una de las herramientas más poderosas que tiene la edición de la fotografía en lightroom es la escala de colores y la puedes encontrar en el apartado de color grading que viene siendo una mezcla de tonalidades de colores en las sombras las altas luces y los medios tonos que después vamos a poder jugar con la luminosidad de cada uno o vamos a poder mezclar pero primero para entender cómo obtener cuáles son los colores específicos para utilizar en la fotografía debemos venir a internet ir adobe color y nos va a aparecer la esfera con los colores vamos a escoger cuál combinación de colores nos sirve en este caso yo voy a tomar los colores complementarios divididos y lo ponemos en la posición que nos resulte más cómodo que nos guste más o de preferencia yo voy a escoger para este caso una combinación entre azul amarillo y naranja para ver qué resultados obtengo vengo a la escala de los colores o el color grading voy a trabajar primero en las sombras y preferentemente vamos a poner el color que está aislado que sería un azul vamos a dar una saturación aproximadamente de 25 de los tonalidades que van teniendo en las sombras después vamos a las altas luces vamos a tratar de tomar el color más oscuro de los dos que tenemos vamos a tratar de tomar un naranja volvemos a dar la misma saturación 25 y después vamos a tratar de tomar un amarillo pero en este caso tenemos que tener en cuenta que están más alejados por tanto vamos a tratar de dar una saturación un poquito más fuerte vamos a los vamos a los medios tonos vamos al amarillo ponemos una saturación de 40 y vemos cómo se aleja ahora tenemos que calibrar la luminosidad de cada uno de ellos por lo general en las sombras tratamos de obtener un poco de información no mucho en las altas luces bajamos un poco la intensidad y en los medios todos intentamos recuperar un poco de información ahora estamos listos para mezclar bien sea hacia la zona de los negros o bien sea hacia la zona de los blancos ven que si voy hacia la zona de los blancos la zona de las altas luces las altas luces se van a relucir y vean esta tonalidad naranja que toma el cielo si voy a mezclar hacia la zona de los negros vean cómo se va resaltando un poco el color azul que tiene en las sombras ahora puedo balancear por lo general me gusta balancear por lo general me gusta hacer el balance hacia el lado de la mezcla y ver el resultado que voy teniendo ahora pero el antes y el después y estoy listo para continuar con la siguiente edición